¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Miliani! ¡Brian May! ¡Eso es correcto! ¡Próxima! ¿A qué país invadió Irak en 1990? ¡Kuay! ¡Eso es correcto, Kuay! ¡26, 12! ¡Próxima pregunta! ¿Qué fruta se utiliza para la elaboración del licor incoloro llamado curse? ¡A cerveza, cereza, beuba! ¡Miliani! ¡Cereza! ¡Cereza! ¡Correcto, cereza! ¡Próxima! ¿En qué disciplina fue campeón mundial Gary Gasparo? ¡Juan José! ¡Ajedrez! ¡Eso es correcto, ajedrez! ¡Próxima! ¿En qué monte fue crucificado Jesús? ¡Miliani! ¡Monte Calvario! ¡Eso es correcto! ¡28, 13! ¡Próxima! ¿Qué actor interpretaba el señor Barríbega en la serie? ¡Juan José! ¡Escar Dival! ¡Eso es correcto! ¡28, 14! ¡Próxima! ¿Quién es el autor del libro Operación Masacre? ¡Miliani! ¡Tres! ¡Maquiavelo! ¡No! Rodolfo Walsh Le toca a Juan José Juan José ¿Qué país sudamericano es el mayor productor de energía eléctrica? A Brasil B Chile ¡Brasil! ¡Eso es correcto! ¡28, 15! ¡Próxima! ¿Cuál es la nacionalidad de la actriz Gaby Espino? ¡Miliani! ¡Venezolana! 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 ¡Eso es correcto! ¡Punto para Miliani! ¡Próximo! ¿A qué pueblo de Puerto Rico se le conoce como la ciudad de las aguas termales? ¡Miliani! ¡Coama! ¡Eso es correcto! ¡Muy bien! ¡30, 15! ¡30, 15! ¡Próxima! En la película Titanic, ¿cuál era el nombre del personaje que interpretó Leonardo DiCaprio? ¡Miliani! ¡Jack! ¡Eso es correcto! ¡Jack! ¡Próxima pregunta! ¿En qué deporte se destacó el estadounidense Michael? ¡Miliani! ¡Natación! ¡Eso es correcto! ¡Correcto! ¡Próxima! ¡Uno de los dos viene el lunes por los 10.000! ¡Señoras y señores! ¿Qué es el Aedes aegypti? ¡Juan José! ¡Un mosquito! ¡Eso es correcto! ¡Un mosquito! ¡32, 16! Muchachos, quiero que le dé un fuerte aplauso a todos los técnicos, le suena súper bien. ¡Eso! ¡Pero Miliani va este lunes en vivo de 7 a 9 por los 10.000 dólares contra Hilda! ¡Tremendo trabajo! ¡Muy bien! ¿Y dónde está Josia? ¿Dónde está Josia? ¡Que venga Josia para acá! ¡Eje! ¡Venga Josia! ¡Josia, cumpleaños! ¡Échale! ¡Felicidades Josia! ¡Ahí está! ¡Felicidades Josia! ¡Ahí viene Picocho! ¡Viene Picocho! ¡Qué rico! ¡Lo próximo CNS! ¡Josia, felicidades! ¡Te queremos mucho! ¡Puerto Rico! ¡Nos vemos el lunes a las 7! ¡Felicidades! 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 ¡Ya llega la cena!